Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Como siempre estamos todos los jueves a las 5 de la tarde con la oficina de The Cruise Law Office y con Bacon. Allí vemos al abogado con Bacon como siempre acompañándonos. Vamos a hablar de un tema súper importante y tiene que ver con el segundo cheque de estímulo que probablemente se va a estar entregando nuevamente para ayudar a las personas que se han visto afectadas con el tema del coronavirus. Ustedes saben que hubo un primer cheque de 1.200 dólares y posiblemente vendría un segundo cheque. Y bueno, por eso el abogado de inmigración nos va a estar contando si este cheque realmente lo van a entregar, cuándo lo van a entregar, quiénes lo van a recibir, en qué va este proceso del segundo cheque de estímulo que se entregaría para ayudar a las personas que se han visto afectadas con el tema económico que hay ahorita. Y también vamos a estar obviamente hablando de otras noticias y obviamente la invitación es siempre que ustedes se suscriban a nuestro canal. Recuerden que por aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse donde le pueden dar clic y le dan clic enseguida a la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos contenido nuevo en nuestro canal de YouTube. Así que no se desconecten que ya venimos con más información. Ahorita lo que hay en suspenso es la pregunta que muchos están haciendo y es si habrá o no un segundo pago de un cheque de estímulo por el tema del coronavirus. Como bien saben, se ha propuesto esta idea de entregar un segundo cheque. Ya sabemos que hubo una primera parte donde se estuvieron entregando 1.200 dólares como un cheque de estímulo para ayudar a las personas que se han visto afectadas por este tema de la pandemia. Sabemos que incluso hay personas ahorita que ni siquiera han recibido el primer cheque que lo está emitiendo el IRS y todavía está atrasado y algunas personas no han podido recibir este dinero. Pero de todas formas, ahorita hay una propuesta, una ley de ayuda ante el Congreso para enviar una segunda ayuda. Abogado Narciso, ¿qué pasa con esta situación? ¿Sí se puede contar con que haya un segundo cheque de estímulo? Esperamos que sí se reciba un segundo cheque, Laura. Lamentablemente mucha gente ahorita tiene una necesidad muy grande. Pues el gobierno americano y pues todos los gobiernos del estado le dijeron a la gente, quédate en casa, quédate en casa, no vayas a tu trabajo. Y después le dijeron que iba a venir ayuda, pero realmente ¿a dónde está esa ayuda? Y lamentablemente la comunidad de inmigrantes es la comunidad que normalmente hace parte de esos trabajadores esenciales. Nosotros los inmigrantes somos los trabajadores que trabajan en la construcción, en las marquetas de tienda de comida, en los restaurantes, como meseros, gente de limpieza, en hospitales, afuera de los hospitales, adentro de escuelas, oficinas, etc., etc., y también en el campo. Y entonces esta gente aún pues sí está realmente pues lastimada económicamente pues por el coronavirus. Y aquí estamos hablando de una ayuda que puede ayudar mucho a esta gente. Mi esperanza es que sí, por favor, aprueben este tema de pues el nuevo cheque de estímulos, porque va a ser muy necesario para la gente que lamentablemente ha sufrido y le ha dado un golpe muy fuerte este tema de coronavirus y no ha podido trabajar mientras ha sucedido el evento. Laura, acerca de que si se va a aprobar, bueno, vamos a ver, porque lo que estoy viendo ahorita es que la política del presidente es reabrir el país de nuevo. Y eso va a ser la ayuda económica y la única ayuda económica que supuestamente va a venir a la gente que ocupa ayuda. Entonces, Laura, sí hay una división política aquí con los demócratas que quieren este apoyo económico y los republicanos que no quieren dar ninguna otra ayuda económica y nada más quieren reabrir el país. Pero vamos a ver cómo juega esto, obviamente, en el tema político y vamos a ver exactamente qué sucede. Pero mi esperanza es que sí, Laura. Bueno, además, Narciso, con este tema de la ayuda de este cheque de estímulo, también hay que hablar de otros detalles que incluiría esta ley Héroes, que también sería aplicado para las personas que han metido su aplicación del desempleo, que recibirían 600 dólares adicionales por semana. Esto lo han extendido hasta el próximo año, hasta el año 2021, principio de año del 2021. Se darían entonces unos meses adicionales, hasta enero del 2021. Y también se habla de que esta ley de estímulo pretende ayudar a empresas que se presentan en una situación económica difícil por esa situación que ocurre de la pandemia aquí en Estados Unidos. Es cierto eso, Laura. Y obviamente sería, pues, muy económicamente beneficioso para gente que realmente no puede ir a su trabajo, no puede regresar al tema de empleo. Y eso, pues, para mí sería excelente porque yo sé que hay mucha necesidad ahorita para gente que realmente no puede regresar a su trabajo. Restaurantes que están abiertos, están abiertos a el 25% de capacidad. Eso no es lo mismo que anteriormente han tuvido. Y obviamente una persona que trabaja en esa economía, en ese lugar, pues, sí, realmente le está pegando muy fuerte por el hecho que su manera de conseguir dinero anteriormente fue por, pues, esa base, Laura. Bueno, Narciso, y ahorita también hay un tema que es bastante delicado y tiene que ver con la muerte de un inmigrante hispano que muere bajo custodia de ICE. Esto ocurrió en Atlanta, en Georgia, que lamentablemente esto, pues, es un hombre de origen guatemalteco de 34 años que murió en el hospital de Columbus, Georgia, luego de ser trasladado allí desde el centro de detención de Stewart en Lumpkin. Este hombre de origen hispano, pues, lamentablemente ha fallecido luego de estar hospitalizado por más de un mes y se dice que muere por afecciones relacionadas con el coronavirus. Recordemos que esta no es la única persona que ha muerto, lamentablemente, con esa situación de estar en centros de detención de inmigrantes y haberse contagiado del coronavirus. Sabemos que, por ejemplo, aquí en el área donde estamos nosotros, en San Diego, está este centro de detención que se llama Otay y Mesa, donde se presentan los casos más altos en todo el país, según las estadísticas, el centro de detención con más personas contagiadas de coronavirus. Allí también ya hubo una persona que perdió la vida. Hola, aquí en la oficina, precisamente, abogado Narciso, se ha estado brindando una especie de apoyo, una ayuda para estos inmigrantes que pueden lograr salir en libertad si se aplica para cierta ley o hay cierto proceso que se hace aquí en la oficina. ¿Usted, abogado, nos puede hablar un poquito más de este proceso? Claro que sí, Laura, pero hay algo muy importante que hay que entender, y esto es la diferencia grande entre, pues, una persona que está detenido con inmigración y una persona que está detenido en una cárcel o una prisión. El tema de inmigración es un tema civil. En otras palabras, la persona detenida detenido no está detenido por, pues, tener cargos criminales penales. Aquí estamos hablando de un tema de inmigración, y eso es la tristeza de esta muerte que nunca hubiera pasado. Mucha gente todavía sigue detenido en centros de detenciones y es algo muy triste. Es algo, pues, que realmente no debe de suceder. ¿Por qué? Porque estamos viendo y viviendo durante una pandemia, y en centros de detención donde se congrega la gente, realmente no es bueno tenerlos detenidos. Laura, te voy a decir que sí ofrecemos servicios aquí como abogados. Entonces, nosotros peleamos para tener y tratar de obtener fianzas para gente. Igual tratamos de pelear para obtener otros beneficios para la gente que, pues, más que nada, no tiene quizás derecho a fianza por el hecho que ellos nunca anteriormente han estado adentro de los Estados Unidos. No hay jurisdicción para fianza, pero tratamos de convencer al Servicio de Inmigración la agencia de ICE, que por favor los dejen sueltos porque ellos tienen avales aquí, tienen un domicilio donde pueden ir, y obviamente porque está ocurriendo una pandemia y ellos no pueden estar seguros en un centro de detención. Bueno, para las personas que se quieran comunicar aquí con la oficina, recuerden que estamos ubicados en el sur de California. Si usted quiere hablar con el abogado de inmigración Narciso Cruz, simplemente puede llamar al número que aparece aquí en pantalla, 619-717-2233. Allí pueden pedir cómo sacar una cita en persona para venir aquí a alguna de las oficinas del sur de California, y en caso de que no se encuentren en esta área, pueden pedir cómo acceder a la asesoría por teléfono a distancia, por videollamada, por Skype, por WhatsApp, en una cantidad de recursos que tenemos para poderles brindar asesoría a distancia. La verdad ha sido un éxito este servicio. Pueden hablar de manera confidencial, directa con el abogado de inmigración Narciso Cruz, simplemente llamando a ese número. Allí les dan toda la información de cómo acceder a este servicio. Y ahora sí vamos a entrar con la parte de las preguntas que usted nos hace llegar a través de las redes sociales. La primera pregunta que nos han hecho llegar es de Susy Maywa, y dice, ¿Afecta como carga pública a un employment benefit como self-employed a la hora de meter para la residencia y después a la ciudadanía todo esto bajo visa U, o en qué podría afectar? Agradezco bastante esta pregunta porque me da una oportunidad de hacer una suma acerca de este tema de cargo público. Laura, el tema o la ley de cargo público siempre ha sido ley en los Estados Unidos. No es algo nuevo que está sucediendo. Lo único que ha pasado es que el servicio de inmigración se ha hecho mucho más estricto acerca de cómo va a analizar el tema del cargo público. En otras palabras, ellos van a descalificar a ciertas gentes que han obtuvido beneficios del gobierno por el tema del cargo público. Quiero anunciar algo muy importante. El cargo público nada más se aplica para la gente que quiere pedir la residencia, la green card, la mica, por primera vez. No es para la gente que quiere quitar las condiciones de su green card de su residencia o quiere renovar su green card de su residencia y no es considerado para la gente que quiere aplicar para su ciudadanía, U.S. citizenship. No es para ellos. Entonces, no se preocupen de esos temas. También aplica nada más para la gente que quiere aplicar para inmigrar a través de familia. Por ejemplo, inmigrando a su esposa, a su cónyuge, o si no a sus padres. Si la persona que quiere traer a sus padres es ciudadano más de la edad de 21. O hijos inmigrando a sus padres. Y es a través de familia donde aplica el tema del cargo público. Yendo a la pregunta de la amiga aquí. La amiga está arreglando a través de la visa U. Es un remedio humanitario. El tema de remedios humanitarios no hay una aplicación al tema del cargo público. La gente que está arreglando a través de la visa U, que es beneficio para gente que ha sido víctima de un crimen calificado adentro de los Estados Unidos o las leyes de los Estados Unidos, no se tiene que preocupar de este tema. Igual la gente que está arreglando a través de la ley VAWA que fueron víctimas de maltrato a través de un familiar, por ejemplo, esposa a esposo, que fue o tiene estatus legal como la ciudadanía o la residencia, no se tiene que preocupar de este tema. Igual la gente que está aplicando o le dio el premio del asilo al gobierno y ahora es tiempo de hacerse residente, tampoco se preocupen. El unemployment o más que nada el desempleo es algo que una persona ha obtuvido, adquirido. En inglés se llama un earned benefit. En otras palabras, una persona cuando trabaja, parte de su saldo está pagando al Estado para tener esto en reserva, cuando si acaso ellos lo ocupan, pueden ocuparlo y entonces no es un tema de cargo público. Bueno, abogado, ahorita vamos con otra pregunta que es de Eric David Regalado y dice, abogado, ¿cuál es su número para hacer una cita? Bueno, Laura, tú ya sabes que aquí tenemos oficinas en San Diego y San Marcos. El número de teléfono siempre va a ser 619-717-2233. Bueno, perfecto. Allí está para que Eric se comunique con la oficina y pueda sacar su cita y venir aquí a la oficina a saludarnos o en caso de que no esté cerca de San Diego, pues igual acceder a la cita por teléfono. Recuerden que estamos atendiendo personas de manera personal aquí en la oficina, pero obviamente tomando las precauciones para evitar el tema de la contaminación con el coronavirus. Así que les pedimos que si van a venir a nuestras oficinas, que vengan con una máscara y que obviamente pues tengan su gel antibacterial y todo eso para prevenir ese tema de las infecciones. Ahorita vamos con otra pregunta de Haz. Jazz Rivera dice, pregunta, la aplicación I-130 de mi esposo fue aprobada en marzo. ¿Crees que es buena idea que pidamos un FOIA request? Ya que mi esposo quiso cruzar hace tres años, lo agarraron y estuvo detenido en la cárcel por tres semanas. No tenemos nada de cargos que le dieron. ¿El no tener esa información nos podría afectar? Te agradezco bastante esta pregunta, que todo lo que estamos viendo aquí en este video podemos aprender algo. La I-130 es la petición familiar. Aquí tenemos una ciudadana americana pidiendo a su esposo para poder inmigrarlo y eventualmente darle el premio de la Green Card, la residencia. Pero obviamente con todos los temas de inmigración hay temas de inadmisabilidad. ¿Qué significa eso? Que cierta gente por su historial, quizás de antecedentes penales o quizás historial de inmigración, no va a poder fácilmente inmigrar. Y es donde podemos analizar el caso más profundo. Laura, hay una ley que se llama FOIA. En inglés, por sus siglas en inglés, FOIA, Freedom of Information Act, es una ley que da derecho a una persona a hacer una petición con cualquier agencia de gobierno, casi que con cualquier agencia de gobierno, para pedir su expediente. Por ejemplo, el FBI para agarrar todas las agarradas topadas con agencias policiáticas, también con UCI, USCIS, inmigración, y también con la patrulla de aduana, la agencia de ICE. Esos recursos son muy importantes, especialmente si alguien ha tenido topadas, agarradas con inmigración y quiere inmigrar a este país. La razón por qué es que muchas veces gente invierte en este proceso y algunas veces no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea? Porque puede suceder que esto va a ser un gasto de tiempo, dinero y esfuerzo. Lo que yo no quiero hacer es que una persona empiece un trámite y después al fin del día encubrimos que realmente no califican y nunca calificaban por este beneficio porque hace tiempo tuvieron un antecedente penal, un cargo criminal donde completamente están descalificados y no hay un perdón disponible para ellos. Pero no estoy diciendo que esto es más que nada el tema aquí para la amiga que pregunta este tema aquí, la preguntita, estoy diciendo que es posible, no estoy seguro, yo no estaba allá obviamente, pero tres semanas más que nada detenido si se me hace un poco revelante para estudiar este caso. Además que eso, no nada más es tiempo y dinero que puedes gastar por riesgo, especialmente si estamos hablando de mandar a tu pareja afuera en el extranjero, quizás a un consulado afuera de los Estados Unidos. Yo quiero que esa persona regrese y que tu familia esté unida. Y obviamente lo más peor que yo puedo hacer como abogado es ponerte en una posición más fea de la que te encuentre. No nada más gastar tus recursos económicamente, pero también separarte de tu familia donde no hay un perdón disponible y tu pareja no pueda regresar a los Estados Unidos. El proceso de las huellas, follas, algunas veces es muy importante para obtener el beneficio de inmigración y saber si una persona realmente califica para este beneficio. Igual ahora quiero anunciar que no toda la gente se debe de tomar la folla, las huellas. ¿Por qué? Porque algunas veces no hay un alivio o una solución a un caso donde una persona puede inmediatamente obtener un tipo de alivio de inmigración. Por ejemplo, si estás aquí soltero en los Estados Unidos, nunca has sido víctima de un crimen, no tienes familiares quien te pueden pedir y no hay un caso para abrir, bueno, no es necesario pedir tu expediente porque no hay un caso que vas a poder beneficiar para obtener un beneficio inmigratorio inmediatamente. Pero te digo, Laura, la folla, el proceso de la folla es algo muy importante para este proceso y es algo que nosotros hacemos aquí cuando normalmente abrimos un caso y pienso que la persona sí va a tener que beneficiar de este tema y saber su expediente, que un abogado estudie su expediente. Bueno, Narciso, qué bueno que mencionaste este tema del folla porque muchas personas siempre nos contactan queriendo saber cómo pueden adquirir su récord con inmigración y es bueno que a la hora de ellos meter una aplicación pues tengan acceso a este récord antes de obviamente ir a meter una aplicación. Es correcto, Laura, pero también quiero decir que nosotros ofrecemos ese servicio, pero obviamente es un poco difícil que le podamos tomar las huellas a alguien que está fuera del sur de California o pues cerca de la aduana de los Estados Unidos por el hecho que sí nosotros tenemos que físicamente tomar esas huellas y mucha gente que no se encuentra aquí en esta área casi que va a ser imposible. Entonces sí hay una limitación en ese tipo de servicio que nosotros quizás podamos dar. Abogado Narciso, entonces para hacer un poquito de claridad, si una persona tiene un asilo, una ciudadanía, bagua, residencia y está en alguna otra parte que sea diferente a California, ¿pueden acceder a este servicio con nosotros? Claro que sí, porque pues no es tan difícil obtener una firma o algo que pues no requiera pues un nivel de cooperación o guía de una persona que está a tu lado, por ejemplo, tomando una huella correctamente. Abogado Narciso, le hago una pregunta que siempre las personas nos están preguntando y tiene que ver con que de pronto hay gente que está en Washington, nos está viendo en este momento en Nueva York, ellos tienen algún tipo de estos casos, ¿ellos pueden tomar los servicios de nosotros? Lo hago todas las veces, Laura, siempre y cuando una persona tiene la habilidad de quizás tener un email, tener el WhatsApp o mandar documentos por quizás mensaje de texto o por fax o por correo regular si estamos en una buena capacidad para ayudar. Bueno, muchas gracias abogado por aclarar este tema de si se puede o no se puede representar gente que esté en otras partes de Estados Unidos porque siempre recibimos muchos mensajes y comentarios de personas que quieren saber si pueden recibir la asesoría de nosotros estando en California. Si ustedes quieren verificar qué servicios ofrecemos y si los podemos ayudar, llamen al número que aparece en pantalla. Ahorita sigamos con otro comentario, es de Oriana Morales y dice saludos y muchas bendiciones para el guapo abogado y la hermosa colombiana y a mi amor Bacon, lo amo. Después de dos meses en casa no recibo beneficios porque me los he ganado. Que Dios los bendiga. No, igual a la, pues yo quiero decir señorita guapa también. Muchísimas gracias Oriana por ese comentario. Vamos ahorita con Jaime Jiménez, dice una preguntita, yo apliqué la ley 245 y en el 2001 de abril, ¿cuánto tiempo me falta? Laura, tú y yo hicimos un video donde hablamos de la ley de la 245 y que mucha gente lo conoce. Normalmente es cuando una persona metió una petición para ponerse en línea y posiblemente inmigrar. Puede ser que metieron una petición archivada con el servicio de inmigración antes de la fecha o en la fecha 30 de abril 2001 y estar en línea para ojalá inmigrar un día. O sea, me haces una pregunta, me dices tu petición, ¿cuánto tiempo falta? Bueno, quiero anunciar esto. El servicio de inmigración a través de inmigrar por familia es un tema de categorías de preferencia. Lo que se refiere a eso es que ciertas categorías o relaciones entre familiares, inmigración le exigna una preferencia. Por ejemplo, Laura, si un hermano ciudadano americano quiere pedirme a mí, inmigración me va a dar la categoría F4. Ahora, en este tema también tenemos que ver el boletín de visa que publica el Departamento de Estado cada año y cada mes. Ahorita el mes de junio, para decirle a la gente que son de México, el boletín de visa dice que están trabajando en los casos que supuestamente se metieron el año 1998. También tiene una fecha de un mes. Pero para decirte exactamente cuánto tiempo toma más, amigo, te voy a decir que honestamente no sé, porque tengo que hablar contigo y agarrar ese detalle pequeño de saber quién fue quien te quiso pedir o te pidió. Por ejemplo, fue un hermano ciudadano americano. Y también me gustaría saber qué relación tú tienes con esa persona quien te pidió. Y obviamente me gustaría saber de qué país eres. Si eres de México, sí vamos a tener una espera un poco larga. Y lamento diciéndote que esa espera sí va a ser un tiempo, un plazo de tiempo largo. Pero sí, amigo, es posible que tú puedas beneficiar de este tema. Y pues si acaso quieres iniciar un caso para beneficiar de la 245i, porque te recuerdo y en este video hablamos de este tema. Si acaso alguien te archivó y te metió bajo la 245i, pero ahora tienes otro familiar quien te quiere o te puede pedir que es más inmediato como una esposa ciudadana americana o un hijo ciudadano americano más de la edad de 21. Puedes usar ese recibo para evitar la salida al extranjero y hacer tu proceso adentro de los Estados Unidos, siempre y cuando también tienes otros requisitos en satisfecho. Ahorita vamos con otra pregunta que es de Medina Eliana. Y ella dice que si es normal tener 60 días de espera de haber enviado un paquete de ajuste de estatus por VAWA, ella solicitó el free waiver y tiene dos derivados en el ajuste. Bueno, te digo que sí es normal esperar para un ajuste de estatus. Supuestamente el ajuste de estatus puede tomar hasta unos 18 meses para que se procese, pero me hace muy curioso tu pregunta. No sé exactamente a lo que te refieres de espera. Normalmente, si acaso tú metes una petición con inmigración, lo que te da inmigración, la oficina de UCIS y USCIS, es que te da un recibo llamado 797 diciendo que tu paquete fue aceptado y si acaso colectaron tarifas de inmigración, también te dicen que esas tarifas se cobraron. Ese recibo te llega a ti y si tienes abogado, también quizás le llega una copia a tu representante, a tu abogado. Pero normalmente ese recibo puede venir en unos 30 a 60 días. Y pues si se me hace raro, si acaso tú mandaste tu paquete y no has recibido ese recibo, notice of action o un recibo 797 diciendo que tu paquete fue recibido. Pero también te quiero avisar que el ajuste de estatus para obtener tu residencia no es un caso de día a noche que normalmente demora rápido. Puede tomar tiempecito, puede tomar normalmente como unos 18 meses, pero dependiendo en la oficina local también puede tomar menos tiempo. Laura, aquí en San Diego cuando una persona está en casados y es de matrimonio, normalmente en esta jurisdicción de San Diego tomaba 6 meses. Y digo tomaba 6 meses porque ahora estamos en nuevos tiempos, está pasando una pandemia y obviamente esto fue antes de la pandemia que sucedió y está sucediendo ahorita. Bueno, hay otra persona que también está un poquito preocupada con el tema de los tiempos y es Kailes Echegüenazia y dice apliqué mi visa U en el 2017 y mi abogado perdió la cita de mi hijo de las huellas y ya pasaron 3 años. ¿Qué puedo hacer? Lamento mucho que esto ha sucedido. Si hay una manera que tú te puedes comunicar con inmigración para avisarles que perdiste la cita de huellas. Normalmente si una persona no va a cita de huellas, entonces el servicio de inmigración puede hacer una determinación que tu caso pues ha archivado o tu caso no sea pues metido completamente y no pueden procesarlo hasta que toman tus huellas. Laura, el proceso de obtener tus huellas, tus biométricos con el servicio de inmigración, muchas veces es algo muy necesario, especialmente si estás pidiendo un beneficio con el servicio de inmigración. Cuando inmigración te toma las huellas es para obtener quizás tus antecedentes penales, si una persona tiene antecedentes penales o determinar que nunca has sido arrestado, nunca has tenido un antecedente penal, un arresto y también tu historial de inmigración, ver si acaso has pedido o aplicado por otros beneficios. Yo te voy a decir algo, habla con tu abogado y trata de obtener ayuda, ver si acaso puedes pedirle al servicio de inmigración que te dé notificación acerca de ese citatorio que te dieron para huellas. Si completamente eliminaron tu caso o tu caso todavía está pendiente, hay una manera de comunicarte con inmigración para que ellos puedan darte otra cita de biométricos para tu hijo. Pero obviamente con la visa U no se puede ser tan fácil, se tiene que llamar directamente un número o un correo electrónico especial, porque estos casos de la visa U no se publican por la red de internet, pues más que nada la página de internet de la oficina de UCI, USCIS. Bueno, y continuando con el tema de la visa U, aquí hay otra pregunta que la hace Carla Marisol Martínez. Ella dice, yo tengo una visa U, tengo el permiso, ya puedo aplicar para la residencia, porque a mí el permiso se me va a vencer en el año 2022. Te agradezco bastante esta pregunta. Bueno, yo te voy a decir que consultes con alguien en persona, un abogado adecuado. Aquí la razón es que muchas veces alguien piensa que está aprobado para la visa U, pero la visa U normalmente tiene que ser un estatus visa U no inmigrante, y eso se puede verificar con los recibos que pues inmigración te dé. Algunas veces inmigración no tiene tantas visas U disponibles, y te da quizás algo que se llama la acción diferida, mientras ellos esperan que haya una disponibilidad de una visa U. Bueno, Laura, hablando de la visa U, la visa U es un remedio humanitario para víctimas de ciertos crímenes calificados. La visa U normalmente requiere cuatro cosas. Número uno, que la persona sea víctima o víctima indirecta de un crimen calificado. Número dos, que ayudaron a la policía a traer al delincuente al acusado a la justicia. Número tres, que sufrieron extremamente, más que nada resultado de ser víctima de este crimen. Y número cuatro, que en ningún momento se negaron en ayudar a la policía, a los investigadores, el fiscal, o en la corte en trayendo cargos criminales o pues un caso contra el delincuente al acusado. Aquí Laura, la visa U normalmente le da un beneficio de visa U no inmigrante por cuatro años a la persona. Después de tener tres años con ese tema de la visa U, una persona puede perseguir y obtener su residencia, su green card, sin que tenga un peticionario, alguien quien los pueda pedir. Ellos solos pueden hacerlo sin tener esa base de un familiar quien los pida. Eso es algo muy bonito y muy beneficioso. Especialmente que la visa U es la única ley humanitaria que viene con ciertos perdones que quizás una persona no va a poder obtener a través de familia, especialmente si tiene antecedentes de inmigración, que pues no hay un perdón disponible. Abogado Narciso, también sería bueno que de pronto le preguntemos a las personas que nos están viendo si les gustaría que tuviéramos un especial dedicado a responder preguntas de visa U. Porque hay personas que han sido víctimas de crímenes y no entienden cómo funciona esta situación aquí en Estados Unidos. Entonces, escriban en los comentarios si les gustaría que tuviéramos un especial dedicado solo a visa U. Claro que sí, Laura. Un resumen, porque sí hemos hecho videos de la visa U, pero ¿por qué no hablar de este tema nuevamente? Bueno, ahorita vamos con Nancy Bonales. Ella dice, saludos, abogado. Saludos para Nancy. Ahorita vamos con Nant Marine y dice, ¿cuánto será el costo de una extensión de permiso I-94? Bueno, te voy a decir algo. Primero, para la gente que está escuchando esto, muchas veces una persona puede entrar a los Estados Unidos con una visa no inmigrante. Lo que se refiere a eso es que puede entrar a este país como un visitante. Un permiso I-94 le puede dar una extensión de máximo 180 días para estar aquí en este país legalmente. Quizás tu visa de turista, si una persona tiene una visa de turista, puede tener una fecha de expiración en 10 años del día de hoy. Pero la realidad es que cada vez que entras, tienes un tiempo de límite para estar legalmente adentro de los Estados Unidos con esa visa de turista. Hay un formulario que una persona puede rellenar y meterlo con inmigración para agarrar una extensión de su tiempo aquí adentro en los Estados Unidos. Obviamente, mucha gente durante el tema de la pandemia lamentablemente no va a poder y no puede viajar a su país de origen ya que se expiró su tiempo de inmigrante, de más que nada no inmigrante como turista. Y hay un formulario que se puede meter para extender ese tiempo. El costo del formulario, si no estoy equivocado, Laura, porque no tengo mi pantalla aquí, pero parece que es 340 dólares. Ahora, es muy importante que una persona rellene ese formulario. ¿Por qué? Porque una persona que se queda más del tiempo, que le da permiso este beneficio de la B1 o B2, la visa de turista, puede ser inadmisible a la discreción de un guardia de la patrulla fronteriza al momento que quiera regresar a los Estados Unidos. No quiero decirte que va a pasar o eso va a ser tu caso, pero inmigración tiene mucha discreción viendo que tú te quedaste, no importa, tan siquiera un día, si la extensión o pues ilegalmente, como le llama la gente. Y eso puede ser base para negarte la entrada si acaso quieres regresar a este país, los Estados Unidos. Lamento anunciando, pero es verdad, una persona va a enfrentar eso o va a suceder eso. Pues mi esperanza es ojalá que no, pero nada más quiero dar la advertencia que sí es posible. Aquí es otra pregunta que es de Jaime Alarcón y dice, ¿qué pasa si mi esposa murió y me vuelvo a casar y yo soy residente? Bueno, qué bueno que eres residente permanente, amigo. No estoy seguro cómo fue que obtuviste tu residencia, tu green card, pero normalmente si murió tu esposa, lamento mucho que eso pasó en tu vida. Pero lo que tienes que saber aquí es que inmigración, si algún día tú te quieres ser ciudadano de este país, va a ver si acaso tú recibiste tu residencia, tu green card, en una manera efectiva, en una manera correcta. Obviamente eso es la base para ver si acaso tienes el derecho de pedir la ciudadanía. Obviamente si tu esposa murió y tienes acta de función, tienes el derecho de casarte. No pienso generalmente, como me preguntas esta pregunta, que va a haber un tema negativo. Pero si acaso tú tienes la green card, la residencia de dos años, la residencia condicional, porque Laura, hay dos tipos de green cards, uno de 10 años y uno de dos años. La gente que tiene la green card, la residencia, por menos de dos años, ellos tienen una obligación de quitar esas condiciones 90 días antes que venga la expiración de esa green card residencia. Y entonces ellos sí tienen que enseñar comprobantes que estaban legalmente casados por razones de matrimonio para tener este beneficio. Y quizás en este tipo de circunstancias, sí te urjo que hables con un abogado y consultes con alguien, sea conmigo amigo o con alguien diferente, alguien adecuado, para hablar acerca de tu caso y si acaso vas a tener problemitas. Bueno, allí está entonces para que si quieres puedes comunicarte con la oficina llamando al 619-717-2233. Allí puedes pedir una cita en persona o una cita telefónica para que te den más detalles con respecto a tu caso y te puedan resolver tus preguntas directamente el abogado Narciso Cruz. Hay un comentario de María Elena Gómez Hermosillo y dice, Gracias por su información, es muy buena, gracias. Muchas gracias María por ese comentario. Y ahorita vamos con Olivia Yanés González que tiene una pregunta. Dice, ¿puedo reclamar a mi hijo soltero mayor de 21 años con mi residencia condicional? Claro que sí, puedes reclamar a tu hijo, puedes pedir a tu hijo más de 21, si es un requisito que él debe de estar soltero. Laura, de vuelta, yo voy a dar referencia al boletín de visa. ¿Por qué? Porque inmigración le va a dar una preferencia a tu hijo, base la categoría o en otras palabras, la relación que él tiene contigo. Tú eres residente permanente y eres más que nada mamá y él es más de la edad de 21. No es un hijo menor de edad, es más de la edad de 21. Y entonces inmigración le va a dar una preferencia. Dependiendo de qué país es, lamentablemente anuncio que si es mexicano, este proceso va a correr muy lento. Pero si es de otro país, quizás puedes ver que tu hijo venga a este país en un lapso de tiempo no tan tardado, quizás unos nueve años, si no estoy incorrecto. Pero sí, es posible que lo puedas pedir. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro Facebook Live de todos los jueves a las 5 de la tarde. Como siempre, el abogado Narciso Cruz abriendo este espacio para que pueda responder preguntas a la comunidad inmigrante, como siempre apoyando a nuestra comunidad. Y obviamente, Narciso Cruz, por favor, con la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro que sí. Si acaso piensan que esta información tuvo un valor, por favor, comparten con amigos, hagan un Watch Party en Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que tenemos uno, y regalen un like y también toquen la campanita para agarrar notificaciones de nuevo contenido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde, como siempre, con el abogado Narciso Cruz, Laura Tamayo y Bacon Quiz. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar, a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.